Hoy les voy a leer Gu Chen y el estanque del dragón, un cuento popular taoísta. Gu Chen tembló de miedo. Por primera vez su madre le había pedido que llevara a Ping, el buey de la familia, a pastar a un lugar alejado. Le dijo, Ten cuidado cuando pases por el estanque del dragón. Allí el sendero se angosta. El estanque es grande y profundo. Dicen que está habitado por un dragón que controla el destino de los que pasan y trae mala suerte a los que les desagradan. Y trae mala suerte a los que les desagradan. ¿Acaso lo ha visto a alguien? Preguntó Gu Chen, simulando bravura. Pero su corazón temeroso palpitaba agitadamente. Nadie ha visto al dragón, contestó la madre. Pero yo creo que existe. La gente deja obsequios para él en su altar y los obsequios siempre desaparecen. El dragón los retira cuando nadie está mirando. Gu Chen acariciaba a Ping tratando de ocultar su inquietud. Su madre lo abrazó al despedirlo. Sé valiente, hijo, y usa tu ingenio. Recoge brotes de bambú en el arroyo y déjalos en el altar del estanque. Seguramente le gustarán al dragón. Gu Chen consiguió sus instrucciones. En el arroyo recogió brotes de bambú, los ató al lomo de Ping y siguió su camino. Más adelante un vendedor de carbón se acercó a él y Gu Chen lo saludó con respeto. Te estás acercando al estanque del dragón, hijo. Ten cuidado, le advirtió el hombre. Sí, sí, gracias, señor. Me cuidaré, dijo Gu Chen. Y sintió que un viento frío le lava la sangre. Siguió andando y salió de la ciudad. Más adelante se cruzó con un vendedor de amuletos. Gu Chen lo saludó con respeto y le dijo. No soy supersticioso, pero ¿no tienes un amuleto para proteger a los pastores? Por supuesto, dijo el vendedor. ¿Tienes una moneda para darme? No, contestó el niño. Solo tengo estos brotes de bambú que pensaba dejar en el altar del estanque del dragón. Te daré dos amuletos por tus brotes de bambú, hijo. Te daré dos amuletos por los brotes de bambú, hijo. Los amuletos te protegerán más que los brotes, con seguridad, dijo el hombre. Gu Chen le entregó los brotes, pero guardó dos para el altar. El vendedor le entregó los amuletos. Gu Chen se puso uno en el bolsillo y el otro bajo el sombrero y siguió su camino. Un poco más adelante se levantó una fuerte tormenta y cayó una lluvia feroz. Gu Chen temía que el viento le arrancara las orejas. Cuando la tormenta pasó, se sacó... Cuando la tormenta pasó, se secó con la gruesa cola de ping, pero descubrió, apenado, que el viento le había arrebatado ambos amuletos. Se cruzó con una anciana que llevaba una canasta de arroz. Niño, te estás acercando al estanque del dragón. Camina a gatas para que el dragón no te vea, le dijo la anciana. Gu Chen asintió. Eso haré abuela, gracias. Odiaba el miedo que sentía, pero... ¿Y si las historias del dragón eran ciertas? Comenzó a avanzar casi reptando. Depositó los brotes de bambú en el altar, pero de pronto, inquieto, se puso de pie nuevamente. Aún cuando él avanzara reptando y gateando, sería imposible ocultar a Ping. El dragón lo vería. De todos modos lo intentó. Luego golpeó las rodillas, lo empujó hacia abajo, pero en vano. Ping se negaba a agacharse. Gu Chen se sentó debajo de un árbol a pensar. Luego le murmuró. Luego le susurró al oído a Ping. Si pasamos silesos el estanque, la gente dirá que el dragón nos concedió buena suerte. Y siguió hablando con Ping en voz baja. Si nos lastimamos, la gente dirá que el dragón nos deseó mala suerte. Querido Ping, es evidente que creer en este dragón nos quita poder. Quedamos tan importantes como un pájaro o una rama de peral. Entonces Guchen recordó las palabras de su madre. Sé valiente, usa tu ingenio. Ping, razonó. Si no puedo hacerme invisible reptando, ¿por qué no crecer y parecer enorme? Si el dragón existe, se asustará al ver un niño muy alto. Y se subió al lomo de Ping y allí de pie desplegó toda su estatura. Ping comenzó a avanzar lenta y pesadamente. La cobardía de Guchen se agitaba en su interior, pero se mantuvo firme. Al pasar por el estanque, se atrevió a mirar y vio que las aguas eran de un azul muy intenso, debido a la gran profundidad. Vio rocas blancas, vio carpas doradas, pero no vio ningún dragón. Con el rabillo del ojo atisbó a un zorro que muy sigilosamente se llevaba a los brotes de bambú del altar. Entonces se echó a reír de buena gana. Ahora sabía la verdad. El dragón solo existía en la mente de los supersticiosos. Siguió marchando, muy orgulloso, de pie sobre el lomo de Ping. Siguió marchando, muy orgulloso, de pie sobre el lomo de Ping. Llegaron al campo de buena pastura y Ping gozó todo el día de los sustanciosos pastos. Gozó todo el día de los sustanciosos pastos verdes bajo la caricia del sol. Cuando comenzó a caer la tarde, Guchen y Ping iniciaron el camino de regreso. Ahora Guchen se sentía verdaderamente valiente. Pasó nuevamente por el estanque del dragón de pie sobre el lomo de Ping. Estaba orgulloso. Usando su ingenio, había labrado su propia suerte. Una vez de regreso, su madre lo abrazó y le dio un plato de arroz. Cuéntame, ¿cómo fue tu viaje, hijo? Lo instó. Guchen le habló del vendedor de carbón, le habló del vendedor de amuletos, le habló de la anciana, pero no mencionó el estanque del dragón. El estanque del dragón era algo de lo cual no se podía hablar. Era necesario experimentarlo por sí mismo. Y así termina este cuento popular taoísta titulado Guchen y el estanque del dragón. Este relato lo podés encontrar en el libro El tambor de seda y otros cuentos esenciales de la colección Tentempié.